A veces pienso que tu voz sabía primavera, a veces lloran mis palabras cuando pienso en voz. No pude preguntar a nadie por aquel camino, quisimos de la nada el cielo con una canción. No sé quién dijo que te fuiste lejos y el anacleto del viento se quedó sin un amor. Jujuy en flor lloraba desde el cielo lágrimas azules, yo fui a encontrarte donde tantas veces cantamos los dos. De pronto me sentí morir pensando en lo vivido, porque te fuiste a andar la noche si llegaba el sol. Pero no importa hoy hermano mío, cuando vuelvas por el río hablaremos de ese adiós. No sé si alguna vez yo vuelva a verte, no sé si cantaremos otra vez. El corazón anaranjado que anda entre la gente, ya no vendrás juju y mujer o fábulas de amor. Hermano mío, no sabes lo que se siente si el anacleto del viento se quedó sin un amor. Por Santa Rosa dicen que te vieron. jugar con los niños, en el solar de Purmamarca se escucha tu voz. Si tu alma es un altar donde te rezan mis canciones, si un ángel de siete colores te llevó hasta el sol. No sé por qué en la noche siento prisa, si aparece tu sonrisa desde el fondo del caradón. de tu violín, de luna, chanca, chanca y pachamá. Regresarás cada mañana cuando cante yo. de un quimérico silbido. de un quimérico silbido nos iremos lejos, a preparar aquel cortejo con alba que en flor. y el carnaval detrás de los ayeres, para que cante paredes a juju y con tanto amor. no sé si alguna vez yo vuelva a verte, no sé si cantaremos otra vez. el corazón anaranjado que anda entre la gente, ya no vendrás juju y mujer o fábulas de amor. hermano mío no sabe lo que se siente, si el anacleto del viento se quedó sin un amor. gracias.